El momento más emotivo del discurso del presidente Danilo Medina fue cuando habló de la sentencia que devuelve los terrenos de Bahía de las Águilas al Estado Dominicano provocando lágrimas. Un día Laura se presentó a mi despacho y me dijo que quería tener mi autorización para continuar la lucha de su madre y lo hizo de manera desinteresada. Ahora Costa agradeció el gesto del mandatario y afirmó que la sentencia de Bahía de las Águilas es una muestra de que cuando se unen voluntades se pueden lograr las cosas. No soy yo sola, yo soy la cara y a través de mí yo creo que ellos se sienten aludidos y honrados con el reconocimiento del presidente de la República porque hay un equipo de funcionarios de abogados que trabajan en el Estado Dominicano, en bienes nacionales, en el Instituto Agrario Dominicano, en el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y los abogados particulares del Estado Dominicano que estaban aquí antes de que yo llegara y que tomaron este caso después que mi mamá murió. La jueza Alba Vir manifestó que solo valoró las pruebas que evidencian que los títulos de los terrenos fueron obtenidos de manera fraudulenta. Bueno agradezco al señor presidente de la República que tenga ese concepto de mí pero repito no hice más que administrar justicia en el caso Bahía de las Águilas igual que en todos los casos que han pasado por mis manos como administradora de justicia. Y en el caso de Bahía de las Águilas esos funcionarios que dispusieron de los terrenos que estaban registrados en el certificado 28 no llenaron los requisitos ni los procedimientos que las leyes les obligaban a seguir y por eso... Medina anunció que a partir de ahora inicia el desarrollo del sur y de los 364 millones de metros cuadrados correspondientes a Bahía de las Águilas. Dentro de las obras que anunció están la reconstrucción de carreteras, readecuación de redes de energía y la construcción del aeropuerto de Cabo Rojo. A Huilda González, uno más uno.